Música Último momento en Televisión Pública Noticias y refiere a la internación de María Servini de Cubría La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría fue trasladada a la terapia intensiva del sanatorio Otamendi Fue diagnosticada con coronavirus hace seis días Se había suministrado la primera dosis de la vacuna rusa Spundik B dos días antes apenas Servini de Cubría comenzó a tener dificultades para respirar Tiene 84 años en este momento se encuentra entonces internada en terapia intensiva